¡Y nos vamos! ¡Hasta Monterrey! ¡Buen saludo! ¡Y ese es lo rico y el sabor! Te voy a tachar tu pal Quisar a los pejitos Rosaleri Juárez Piensa Villaguerrero, Saúl Villahermosa Viñalda, sí señor Piensa Villaguerrero, Saúl Vaya el saludo Y báile de bonito, saludo Pon el sabor, vengan a eso Y es el sabor de Viñalda, Veracruz Es la única Es incomparable Óyelo Vaya el saludo Vaya el saludo Y es la cumbia el chanito Vaya el saludo Y vuelve Vaya el saludo Vaya el saludo Vaya el saludo Báile de bonito, báile de bonito eso Y es con sabor a Tampico Tapaulipas Sabroso Y donde están las palmas arriba, palmas arriba, eso Palmas arriba, hey, hey Palmas arriba, hey, hey Palmas arriba, hey, hey Palmas arriba, hey, hey Palmas arriba, para que vean que estamos en vivo Yo quiero escuchar el grito de las mujeres A ver, Viana, ¿tú escuchaste? Yo no escuché El grito de las mujeres Y como grita Viñalda Mujeres Mujeres Que bárbaro Ahí estamos En vivo Y en Tiana La mariposa de los teclados Súmame, sabroso